Hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Señor, bendito sea nuestro Señor, nuestro Señor, gracias Padre, gracias Señor porque si no estuviéramos acá, quizás ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? Satanás es tan persuasivo que quizás estaríamos en los deleites, los pecados, quizás estaríamos en aflicciones, quizás estaríamos en contiendas, en iras, pero el Señor nos ha permitido estar aquí esta noche, Satanás, y le damos gracias porque no lo merecíamos, no merecíamos esta maravilla, esta agua viva, este pan que nos provee el Señor. Señor, hermanos, vamos a hacer un culto de adoración a nuestro Dios, vamos a glorificar su nombre, y me gustaría, como se hizo un par de días atrás, no recuerdo cuándo, pero hacer un acto profético en el Señor. Dice la Escritura que el amor de los discípulos se conocerán en el amor, y a veces nos cuesta, porque somos distintos, porque pensamos de distintas formas, porque nos reaccionamos, nos relacionamos, actuamos distintos, pero en el amor del Señor somos uno, porque el Espíritu es uno. Así que los invito, hermanos, a que usted pueda abrazar al hermano que está al lado y bendecir su vida, ambos, que puedan bendecirse en el amor del Señor. Todos hermanos, todos, todos. Amén. Gracias. 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 Hoy ya tuve una contienda conmigo misma. Amén. Le decía al Señor que me diera una palabra para dársela a la congregación. Y siempre que me toca coordinar, le hago eso, se lo pido al Señor. Y el Señor me responde. Gracias, Señor. Y hoy no encontraba respuesta. Dice, Señor, hábleme de alguna forma. Y no encontraba respuesta. Decía, pero ¿cómo voy a hablar? ¿Sé qué voy a hablar? ¿Qué le voy a hablar? ¿Algún mensaje? ¿Algo que decir a mis hermanos? Y no encontraba respuesta. Decía, pero ¿cómo? ¿Cuánto es posible? Y el Señor habla. Porque nosotros no nos damos cuenta. Y el Señor me llevó a reflexionar sobre la aflicción. Que tome la sienta, hermano. Sobre la aflicción. Decía yo, ¿qué es la aflicción? Porque la aflicción es cuando uno baja su... O cae en este camino, o pasa alguna tristeza, alguna amargura, alguna... Algo. Algo que baja nuestra espiritualidad. Y también en la cara. ¿También? Sí, bueno. Sí, una aflicción es... ¿También? Y el Señor me lleva a reflexionar sobre la aflicción. Y dice yo, ¿cómo podía dirigir una adoración al Señor si estoy afligido? Y el Señor me llevó a los Salmos. Así que lo invito a buscar Salmos, el capítulo 107. Y el Señor es misericordioso. Porque Él habla a su pueblo. Él habla... Habla. El problema somos nosotros y no lo escuchamos. O lo sabemos escuchar también. Cuando todos lo tengan, me responden con un amén. 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 107. 107. 1-0-7. Amén. Amén. ¿Todo? ¿Todo lo que viene? Amén. 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 Sí, Señor. Amén. ¿Cuánto glorifican a Dios? Amén. 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 Sí, Señor. Bendito es su nombre. Amén. Bueno, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, alabada Jehová, porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Díganlos los redimidos de Jehová. Amén. Los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Cuánto vemos acá? Amén. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma despallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así es, Señor. Amén. Amén. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a su ciudad, a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Así es, Señor. Así es, Señor. Algunos moraban en tiniebla. Yo era uno. Y sombra de muerte. Así es, Señor. Señor, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Así es, Señor. Por eso, quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Gloria a Dios, Señor. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, sí, Señor. Y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y son maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos. Descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Sí, Señor. Cambia la tempestad en su ciego. Sí, Señor. Y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Entonces, exaltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Así es, Señor. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad a donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscapados y abatidos a causa de tiranía, de males y concojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace justificar las familias como rebaños de ovejas. Veando los rectos y alégrense y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor. Yo decía la misericordia del Señor. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Por qué el Señor nos miró? Nosotros, muchos fuimos sabios. Muchos quisimos andar en tiniebla. Muchos caminábamos. Muchos no estábamos en Cristo. Y su misericordia, el poder que tiene Dios de secar un manantial, de secar la tierra fértil y volverla a fertilizar. Y volver a dar agua a ese desierto. Ese es el Dios que nosotros venimos a adorar. Ese es el Dios que es todopoderoso. Y con su enorme misericordia y habernos llamado a cada uno de nosotros en la condición que estábamos. Bendigamos el nombre del Señor. Alabémonos de corazón, en amor, con el poder que Él ha puesto en cada uno de nosotros. En gratitud con lo que ha hecho cada uno de nosotros. Señor, ¿cómo nos ha bendecido? ¿Cómo se ha glorificado nuestra vida? ¿Cuánto nos ha cambiado? Somos redimidos por su sangre. Bendigamos, alabemos a ese Dios que es todopoderoso. A ese Dios vivo. Lo invito, póngase de mis manos, a glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Amén, Señor. Bendito es. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, Señor. Bendito es tu Señor, exaltado. Bendito es tu Señor, me alegraré y cantaré al Señor. Bendito es tu Señor, porque han llegado las bodas. Bendito es tu Señor, bendito es tu Señor, bendito es tu Señor. Bendito es tu Señor, bendito es tu Señor, bendito es tu Señor. Bendito es tu Señor, bendito es tu Señor, bendito es tu Señor, bendito es tu Señor. Me aleinaré y cantaré al Señor, porque han llegado las pocas del Cordero de Dios. Señor. Me aleinaré y cantaré al Señor, porque han llegado las pocas del Cordero de Dios. Me aleinaré y cantaré al Señor, porque han llegado las pocas del Cordero de Dios. Señor. Me aleinaré y cantaré al Señor. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Señárese en los cielos, al dado todo aquel esperará su venida, la bendirá, que se volván. Nos alegraremos, en su presencia avanzaremos Y nos gozaremos, de su justicia cantaremos, le adoraremos, a la cara le queremos, el día ya llegó, el día ya llegó, el día ya llegó. Y nos gozaremos, le adoraremos, 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 le ad Él es amor, es su bella, a las nubes con el Señor. Cristo, ya viene Cristo, el Espíritu de Dios, ya la anuncio. Cristo, ya viene Cristo, el Espíritu de Dios, ya la anuncio. La voz del Señor, ya mando a estar, con voz de trompeta nos viene a buscar. La voz del Señor, ya mando a estar, con voz de trompeta nos viene a buscar. Con la cruz, por día sí, vive el error, todavía hay tiempo de salvación. Cristo, ya viene Cristo, el Espíritu de Dios, ya la anuncio. Cristo, ya viene Cristo, el Espíritu de Dios, ya la anuncio. Si, me voy con Él, he querido en su nombre, su palabra es fiel. Si, me voy con Él, he querido en su nombre, su palabra es fiel. Si, me voy con Él, he querido en su nombre, su palabra es fiel. Aleluya, Señor, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios, Jesucristo. Gracias, Rey, gracias por el tremendo sacrificio, Señor. ¿Cuántos saben que el Señor es fiel y verdadero? Y los que han creído en su nombre, se han ido a buscar. Gracias, Señor. Sigamos glorificando. Sigamos glorificando, alabando el santo nombre de nuestro Dios. Glorificado sea el Señor de señores. Alabado sea nuestro Señor. Bendito sea Dios todo poderoso. Glorificamos, Señor. Alábenos, hermanos. Glorifítenos, Señor. Glorifítenos, hermanos. Grande, Señor, todo poderoso. Santo eres, Dios. Santo, digno de toda la paz, Señor. Digno eres, Señor, Señor. Su Padre poderoso. Santuras, en su trono de gloria. Él está, firme está. Él está, firme está. Él está, firme está, firme está. Él está, firme 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 con justicia reina y volverá y volverá y volverá y volverá en gloria y majestad su iglesia llevará gracias Señor gloria a Dios Señor el oro de gloria debe estar y debe estar y se ha dado a lo sumo por pagar tan alto precio de salvadores con alabanza y con gloria recibido en los cielos de la Señor y volverá y volverá y volverá gloria a Dios Señor y volverá Con justicia a reinar Y volverá Propedas sonarán Dentro de majestad Su divinidad llevará Y volverá Y volverá Cristo volverá Y volverá Con justicia a reinar Y volverá Propedas sonarán En gloria y majestad Su divinidad llevará Amén Señor Aleluya 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 Pronta, Dios poderoso Rey, grande es su misericordia hermano, grande es su misericordia.